Un día tan maravilloso, ha quedado una tarde buenísima, sin una sola nube a la vista. La atmósfera del estadio es de lo más alegre, las hinchadas de ambos equipos han venido en tropel para animar a su equipo. Este estadio, que no tiene muy buena accesibilidad, parecía una batalla campal horas antes del partido. Muestra de cuánto les importa a estos aficionados el resultado de este encuentro y de cuánto aprecian y valoran este magnífico deporte. Hoy tenemos delante de nosotros un estadio imponente, una estampa inmejorable para un partido de estas características. El encuentro ideal para cualquiera, incluidos los aficionados neutrales. A ver, miremoslo por el lado positivo. Ya que no hay presión ninguna, pues esperemos al menos que los futbolistas dejen salir su lado más juguetón y nos regalen un partidazo abierto y con un toma y daca constante, que es lo que me gusta a mí. ¡Ay, Valdis Moro! ¡No! ¡Buena oportunidad! ¡Pésima finalización! ¡La recibe! ¡Atención! ¡Meymar! Y se decide por un disparo lejano. Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Richard Lisson es un extremo atípico en Brasil, porque tiene gol, pero tiene velocidad también. Quiero decir, es extremo, pero tiene gol. Es decir, es un goleador jugando de extremo. No, no me extraña que esté jugando bastante bien en Brasil. Sí, sí, yo también me quedaría con él. Ya solo queda ver si le dejan brillar o no. ¡Bruno Guimarães! Este partido está muy desnivelado ahora mismo. Han empezado fuerte y ya han puesto sus cartas sobre la mesa, ¿eh? Parece que van a por todas. Estamos en el ecuador. ¡Y le pega! ¡Oh, fue una reacción escandalosa! Ha sido muy listo, ¿verdad? Buena jugada. México va a sacar su primer saque de esquina, el primero del partido. Y conecta un cabezazo. ¡Un poco desviado! Parecía que lo tenía ya todo hecho, pero no ha conseguido mandarlo a la red. ¡Qué lástima! No era mala ocasión. Joe Ellington. ¡Cambia el juego a la izquierda! ¡Pelotazo en largo! ¡Neymar! Recupera la posesión de la pelota en su propio campo. ¡Echa a la vista la banda! Corta el avance en su campo. Y recupera muy bien el balón. ¡Qué bien se ha colocado! ¡Un trabajo encomiable en defensa! ¡Bruno Guimarães! Falta. La acción ha sido clara. ¡Neymar! ¡Ahí está! Para recuperarla. ¡Danilo! ¿Será capaz de culminar? ¡Habrá saque de banda! ¡Banda! ¡Salió el balón! ¡Chuta! ¡Buena oportunidad! ¡Pero no entró! Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo. Pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Marquinhos. ¡Danilo! ¡Qué buen balón! ¡Atención! ¡Atención! ¡Increta el disparo! ¡Dispérsense! ¡No hay nada que ver! México. Tiene una nueva técnica parece, ¿no? Aunque yo le daría una vuelta, la verdad. ¡Joel Linton! ¡Pelota para Bruno Guimarães! ¡El balón le llega! ¡Es una gran ocasión! ¡Buen rechace! ¡Queda algo de tranquilidad! ¡Guillerme Arana! ¡Rafael Veiga! Por si haya alguien que se haya unido a nosotros ahora, que sepan que no se han perdido nada. Por lo menos en lo referente al marcador. ¡Danilo! ¡Bruno Guimarães! ¡Rafael Veiga! ¡Ha regalado una falta! ¡Un buen pase! ¡Y podría colarse! ¡La pone dentro del área! ¡La despeja sin contemplaciones! ¡Y desbarata su ataque! ¡Golpea! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol de México! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Ha sido espectacular, eh! ¡Un gol justo, justo al borde del descanso! Parece que su estrategia consiste en eso, eh. Aprovechar el mínimo error del rival y salir a la contra en cuanto se pueda. Y desde luego está funcionando. Y desde luego está funcionando. ¡Sí! ¡Suena el... ¡Vamos con el segundo tiempo! ¡Number 15! ¡México! ¡A un gol por delante! ¡Number 18! ¡Number 21! Bueno, está claro que ha conseguido centrar, pero el resultado no ha sido el mejor. ¡Papapum para arriba! ¡Controla el balón en zona de peligro! ¡Pelota larga! ¡Buenas presión! ¡No le ha dado opción alguna! ¡Rafael Veiga! ¡La manda lejos y no se complica! ¡Ojo! ¡Se la han robado! Es el tipo de situación que deben capitalizar. ¡Aquí avanza con todo! La defensa ha estado de categoría, pero la verdad es que les ha hecho sudar la gota gorda. México continúa con ventaja mínima en el marcador. ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡Y prueba uno! ¡Eso no! ¡Bruno Guimaraes! México ha marcado en las postrimerías de la primera mitad, lo que les da una ventaja de 1-0. ¡Abre el juego a las bandas! Neymar. ¡Richard Mason! ¡Va contra la Neymar! ¡Toca la pelota al centro de nuevo! ¡Lanzamiento al segundo! ¡Dispara! ¡Gol! ¡En la red! ¡El balón está en la red! ¡El gol que les hacía falta para acabar de tener el partido bajo control! ¡Gol! Y encima, encima, la transición ofensiva después de recuperar la pelota ha sido bien limpia. Si eres entrenador y quieres explicar cómo se hace un contraataque, pones esta jugada y listo. ¡Se colocan dos arriba! En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. ¡La recibe en buena posición! ¡Ha visto muy bien ese pase en profundidad! ¡Pero le ha faltado un poco para armar el disparo! ¡Un pase en busca! ¡Richard Mason! México, va dos goles por delante, así que pueden sentirse un poquito cómodos. México puede tirar de suplentes en cualquier momento. México, aún tiene cambios. ¡Rafinha! ¡Consigue salir! No parecía disposa a subir ningún riesgo. ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! ¡Rafinha! ¡Logra despejarla! ¡Y ahí van de nuevo! ¡Manda el balón al ataque! ¡Y logra zafarse del contrario! ¡Rafael Veiga! ¡Rafael Veiga! ¡Muy, muy desviado! ¡Que no se diga que han perdido la esperanza, eh! ¡Sigue intentándolo! ¡Eso es lo importante! ¡Pues tenemos la primera sustitución de jugadores y no creo que sorprenda a nadie! Seguro que genera movilidad y fluidez en el último tercio con sus pases. ¡Vuelven a recuperar la pelota! ¡Guillerme Arana! ¡La domina Neymar! ¡Y consigue escurrirse! ¡Eso no ha salido como esperaba! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Ahí viene el tiro! México juega ahora a favor del marcador con esa ventaja de dos goles. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Ahí va el cambio de sector! ¡Ha entrado fuerte, pero está dentro de los... ¡Y dispara! ¡Vaya latigazo le ha metido! A ver si el próximo va dentro. No ha salido todo lo bien que podía, pero no le ha dado mal teniendo en cuenta las circunstancias. ¡Brasil! Hace otro cambio casi de forma consecutiva. ¡Bruno de Marais! ¡André! ¡Rafael Veiga! ¡Bien ahí! ¡Abriendo el campo! ¡Salió! ¡Va a ser saque de banda! ¡Se zafa entre la defensa! ¡Pasó la línea! ¡Aquí va un centro! ¡Buena intercepción! ¡Bruno de Marais! ¡Lo hizo de lujo para acabar con el peligro! ¡Y de esta manera concluye el partido de hoy! ¡Gracias!